¡Nada la gente de Tatlauca! Será que estamos contentos, alegres después de un tiepecito de no estar encerraditos allá con la pandemia, pero gracias al creador estamos aquí bailando, disfrutando en ese bonito lugar ¡Vámonos ver que lo estemos bonitos! ¡Seguimos avanzando! ¡Nosotros somos la soberanía de Oaxaca! ¡Y échale, soltala, que dice! ¡Sale! ¡Bájale! ¡Seguimos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡De la música de nuestro pueblo! ¡Ahí está! ¡Ya te esperas! ¡Mira música! ¡Muy hermosa! ¡Y échale! ¡Sobrería de Guajara! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está en el globo! ¡Qué junglo! ¡Demónico! La misé, misé La misé, misé La misé, misé Échales, tengo un gato Échales, saludo Y como dicen Pura soberania ¡Adiós! ¡El que me rodeamos, ¿o no? ¡Como fue el deseo! ¡Adiós! 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 ¡Que duerte minta mi gente! ¿Dónde están los aplausos? ¡Para mi gente de San Esteban de Tachauca!